Hola. En este video veremos cómo agregar al menú contextual de Windows las opciones de visualización para varias pantallas. Si tiene varias pantallas o un proyector externo, es posible que le resulte útil agregar un menú contextual especial para cambiar rápidamente de modo para múltiples pantallas en Windows. Este es el truco que permite al usuario tener rápidamente solo la pantalla principal habilitada, duplicarla en una segunda pantalla, extenderla a todas las pantallas o usar la segunda pantalla únicamente. Pero veamos cómo se hace. Descargue el archivo zip desde esta página web, el enlace lo dejaré en la descripción del video. Extraiga el contenido a cualquier carpeta. Antes de seguir, tienes que hacer una copia de seguridad de tu editor de registro. Si no sabes, busca un tutorial. Hay cientos en YouTube. Ahora abre el archivo llamado Add Project Display to Desktop Context Menu. Ya puedes hacer clic derecho de ratón para abrir el menú contextual y comprobar tus opciones de múltiples pantallas. Con la primera opción, solo la pantalla principal está habilitada. La segunda, duplica la pantalla principal en la segunda pantalla. Con la tercera, su escritorio se extenderá a través de todos los monitores conectados. Por último, tienes la opción de solo segunda pantalla, así la pantalla principal estará desactivada. Para quitar estas opciones del menú contextual del clic derecho, tan solo tiene que ejecutar el archivo que dice y Move Project from Desktop Context Menu. Muchas gracias por ver este tutorial. Después de su escritorio, lo que se convierte ni en la espalda. Recordar el botón de solo cinco los comentarios en las redes sociales, Después de su atención, voy a identificar el Yourself-Chicken. Después de su nombre, lo que tienes que ver con el chocolate y lo que tienes que ver con tu homepage. El papel, con el agua, lo que tienes que ver con la espalda.